Miren una iglesia, para allá hay otra iglesia y lo que está antes es otra iglesia, miren lo que hay en el medio una tienda de juegos eróticos y ahí al lado hay otra iglesia arrepiéntanse Hola a todas, ¿cómo están? Hoy es 9 de septiembre de 2019, hoy es mi cumpleaños, así que happy birthday to me vine con Juan a comer pizza y hoy fui al doctor porque hoy me tenían que dar unos resultados de unos exámenes que me hicieron, que les comenté en el video anterior que les guste si no lo han visto vayan a verlo y me recetaron porque el periodo me llegó ayer, gracias a Dios, hoy es el día 2 y voy a empezar hoy mismo, me dijo la farmacéutica y la doctora que como el periodo me llegó solo, que me comience a tomar clomi nuevamente de 50 miligramos entonces me las recetó, aquí están, 5 días, empezando desde hoy, desde el día 2 del periodo ella dijo lo más pronto posible porque antes, yo recuerdo que cuando la tomaba, la tomaba desde el día 5 entonces ella me dijo que no, que la empiece lo antes posible y más hoy que es el día 2 del periodo miren como se ven, 5 días, aquí está mi información y el nombre clomifeno de 50 miligramos, genérico pulserofen hola chicas, ahora vinimos a Starbucks a tomar un cafecito y a cambiarme mi respuesta si, estamos tomándonos un café y estamos sentados en Target, en Starbucks yo entré al ban ya esta es la, desde la mañana que me levanté, esta es la tercera que me cambio, ya ustedes saben que es horrible, está como una llave de agua, demasiado diría yo ¿cuál es la siguiente parada Juan? la cama ¿ustedes escucharon lo que él dijo? ¿cuál es la siguiente parada? la cama para ir a dormir ah, la cama, pero para ir a dormir yo decía, ah, ¿cómo te voy a hacer eso? remelo mira mi maquillaje que me hice, bien sencillo poquita base, poquito contorno, poquito brillo, poquito rubor, un poquito de sombra, las cejas, un poco de labial a las que quieren saber cuál es el labial es este, el Super Stay Matte Ink de Maybelline en el tono tono 65 se llama seductress como seductora, actriz en español sería bueno, nos vamos al lado uno negro, ve que tú tienes así negros pero eso no te sirven negros no, no, no tengo ¿te quedan? no, ¿santo size? sí, sí, sí ¿qué tal? no creo ya para acá y aquí siempre el maquillaje siempre está todo desarreglado sí, todo porque no han puesto o se lo llevaron rápido estaban en especial no sé, pero nunca tienen como mucho maquillaje en este Marshalls no hay de nada, chicas miren está vacío oh, es que no han organizado porque mira miren los consagros no tienen muchas cosas a ver qué tiene acá oh, wow mira qué lindo eso de Beauty Blenders está lleno ¿qué es eso? Rotating Powder Brush oh, para ponerse el polvo ok creo que eso no se puede tocar vamos venimos a ver las maletas pues solamente ahora tendrán las maletas oh, movieron el área de los niños ahora lo pusieron acá o será que van a poner dos lados de niños sí, porque como quiera de aquel lado hay más parece que caieron más o están arreglando cojines toallas ¿cómo tengo la maleta? ¿dónde? no siempre la tenían aquí oh, ahora están de ese lado Juan, no, 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 no están aquí yo no la veo ¿dónde? mira ya comenzaron a poner todo para Halloween pero eso está bonito oh, pero está roto oh, wow qué lindo tendrán que arreglarlo o será que va así no, ¿verdad que no? no, sí está roto quién sabe no, eso está roto está bonito wow, mira qué calabazo también más grande ¿cuál? mira esos en $39.99 wow miren todo está muy 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 bonito miren esos turkeys turkeys oh, ¿dónde ya la habrá encontrado? ah, no aquí está oh, la movieron guancho, mira no sea mentiroso que me está diciendo que estaban ahí tú no me dijiste tú viste la maleta está para acá ahora la movieron para acá don Villalaya mira pero eso está gigante $69.99 sí, nosotros no estamos grandes pero no así tan grandes mira esta y creo que estas no pesan tanto estas están en $59.99 ah, laitísimo mira qué linda guancho en $70 está bonita mira una calavera está linda en $50 esta a ver los otros steamer carry more weightless 6.2 ¿será que pesa 6? $69.99 esta es tan bonita wow le voy a enseñar Juan le voy a decir que es la que yo quiero mira esta es la que quiero esta linda ¿verdad? mira el precio en $40 esa es la que quiero ok pues que me lo regale que me lo regale mi abuelita pero es para ti pero mira aquí van de este lado van de este lado allí Juan mira aquí $400 pero que tiene adentro tendrá de oro ábrelo a ver que tiene pero y por qué todo tan cara se volvieron locos fue que marca es marca Tumi pero que tiene wow that's so much quien va a dar $400 por una maleta ya se están volviendo locos esa cuesta $50 y todos hacen lo mismo mira si $400 that's crazy costaba $634 pero y el loco que está y eso que está de que en especial en ese precio mira esta está bonita y cuesta $80 wow chicas pero y que pasó está demasiado caro $84.99 esta está bonita $84.99 pero $400 es demasiado ay mira que linda esa zapatillita pero son para alguien con un piecito chiquitito para hombre son color Timberland tan bonito oh I like this mira esto que bonito pero son $6.50 está muy bonito y $59.99 está linda chicas wow pero esa maleta me dejó impresionada esta cuesta $109 $109 es esto es esto es mi amor miren que patatas tienes mejor diantre y que soy con eso tenis déjame ver uy son $6.22 es que así que se están usando ahora dije porque pesan menos porque yo siento que son muy grandes no, no se rompen así que se están utilizando miren está tan bonita mira así es que la que necesitamos como la que llevaste así no 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 porque nada más son 50 libras 50 creo yo tengo que llamar la aerolínea no esa maleta no pesa 50 libras pero wow es gigante hay lugares que permiten que tú lleves hasta 70 libras yo tengo que llamar a Delta y preguntar cuántas libras son para California pero yo creo que yo chequeé y decía que era 50 libras esa es como la que compraste hola me están celebrando mi cumpleaños miren un moro de guandú le hizo ir con con ensalada de ensalada verde de repollo y lechuga ensalada de papa platano maduro un pastel coquillita y ahí la familia son jelly mami el putungu el putungu mira la cámara guancho que tal todo bien le gusta la fiesta quería hablar atrás de comer hola chicas buenas noches ya son como las 12 y media de la mañana ya me voy a dormir les voy a subir este clip solamente para que sepan lo que hice el día de hoy va a durar pocos minutos ya mañana será otro día mañana me toca trabajar solo 8 horas de 9 de la mañana 5 de la tarde y no me siento bien chicas con el periodo porque me está corriendo mucho 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 les cuento que en la mañana bueno yo se lo dije ya cuando estaba en starbucks se puede decir que desde las habrá que ahora yo me puse la toalla esa toalla como a la 10 y media yo me puse esa toalla y entre la 10 y media o a la 11 como a la 10 si se puede decir a la 10 y pico yo me puse esa toalla pongamos de la 10 vamos a poner 10 y media de 10 y media 11 y media 12 y media 1 bueno se puede decir que entonces cada hora yo me tenía que cambiar la toalla porque yo creo que utilicé 4 toallas sanitarias entre la 10 y media de la mañana y la 2 de la tarde 4 toallas sanitarias que supuestamente aguantan 10 horas ya ustedes pueden saber lo fuerte que era el sangrado ya como les dije anteriormente en el clip ya comencé la clomit ya hoy me toco otra vez en la mañana me la voy a tomar me la tomo en la tarde pero me la quiero tomar siempre por la mañana así como la voy a tomar por la mañana estos 5 días y a ver que pasa luego voy a hacer la prueba de ovulación y vamos chicas a ver a esperar que que funcione que todo salga bien que funcione que no sea necesario tomármela otra vez eh eh deja ver que más ah bueno lo que hicimos hoy fue solamente eso nosotros fuimos a a mi cita a entregar unas cosas que yo tenía que mandar para Santo Domingo no primero entregamos lo que yo tenía que mandar para Santo Domingo pero ahí no grabé luego fuimos a mi cita luego después que salimos de mi cita fuimos y comimos pizza luego ah no fuimos a buscar clomit la pastilla luego fuimos al banco luego fuimos a comer pizza después que fuimos a comer pizza eh tomamos el bus para hacer más tiempo fuimos di que a comer un helado pero en realidad no comimos el helado porque yo tenía que irme a cambiar la toalla otra vez porque le digo yo Juan yo me siento llena yo me siento manchada y así fue cuando fui al baño se me pasó pero no se notaba fue un poco me cambié la toalla y nos tomamos un café en Starbucks que ahí fue cuando le conté un poquito de ahí fuimos rapidito a Marshalls a ver las maletas y eso ahí también la grabé un poco y ya después en marcha nos fuimos rápido también porque yo sentía que me estaba corriendo y ya y de ahí vinimos y ahí me hicieron una pequeñita sorpresa un pastel un poquito de comida la pasamos bien un ratito y ya cada quien para su casa eso fue todo chicas eso fue todo lo que hice y ya me bañé me cambié me puse una toalla puse algo en la cama en el caso pero ahorita vuelvo y me levanto a chequeármela y nada así que pasen linda noche nos vemos en el próximo video ya saben chicas gracias a los que se están suscribiendo al canal ya saben este es un canal variado los quiero mucho y déjenme sus comentarios cuídense ah bueno y si hay alguien también que cumplió año el día de hoy septiembre 9 felicidades para ti también bye